al hijo y un episodio violento en la calle porque recibió Fedeval un cabezazo de un par de piñas en un incidente automovilístico que ocurrió en el barrio de Saavedra ayer al mediodía, iba Laurita adelante en su auto, iba Fede detrás y parece que hubo una discusión con una conductora, bajó Fede a calmar las cosas y bueno, terminó todo a las piñas, terminó Fede en una clínica, lo atendían, todo sangrando, llegó a la clínica. ¿La conductora le dio los cabezazos? No, otro participante. Vamos a contar todos los detalles de esto pero la vamos a escuchar a Laurita que hace un ratito contó el episodio. La realidad es que salimos de ensayar ayer, cada uno en su auto, él estaba con su camioneta, yo con mi auto atrás de él, cuando doblamos en una de las calles ahí cerca del gimnasio donde ensayamos, una camioneta se, nada, acelera como para pasar entre medio del auto de Fede y el mío, medio apurado, ¿no? Entonces, bueno, freno, obvio, porque casi me choca, lo dejo pasar, cuando lo dejo pasar esta camioneta empieza a frenar, como viste, canchereando de ahora que pasé voy lento, entonces le dije, dale, tipo, dale, si pasaste, avanzá, pum, nos corta el semáforo, entonces queda la camioneta de Fede, esta camioneta de esta persona, mi auto, y atrás se me pone otra camioneta, igual, que se ve que eran pareja o era algo así porque manejaba una mujer. Sale el tipo de la camioneta en el semáforo a venir a encararme a la ventana del auto, sacado, cuando en realidad, imagínate que no le he dicho nada, sale sacado a la puerta, a la ventana de mi auto, yo trago, porque me asusté, no quise ni bajar el vidrio, nada, dije, mirá, si era un loco. Cuando Fede ve por el retrovisor que este tipo se baja y encara mi auto, imagínate, Fede salió a ver qué estaba pasando. Se baja Fede, el chabón lo mira a Federico, va, lo encara y le da un cabezazo en la boca. En eso se baja la mina de atrás y empieza a gritar, pero como loca sacada a venir a la ventana de mi auto, a gritarle a Fede, el tipo empezó a gritarle a Fede, sacados los dos en un estado que vos decís, no podías ni ponerte a discutir con la persona porque no sabía si iban a sacar un palo, si iban a sacar un arma. Yo estaba muy nerviosa, agarré, cerré, trabé, cuando vi que le golpearon a Fede, atiné a salir del auto, a correr a ver si estaba bien, en eso el tipo se da vuelta, la mina viene también a hacer mi auto, entonces, como vi que Fede se paró y se reincorporó, me fui corriendo a mi auto de vuelta a trabarlo y lo único que me salía a decirles es, tranquilos, tranquilos, porque yo quería que el tipo pare porque de verdad no sabía cómo podía llegar a terminar. Avanza el semáforo, nosotros nos quedamos en un costado de la calle con baliza, justo se acercó un patrullero, le dimos la patente de estas personas, pero más que nada fue como la angustia y el nervio que vivimos en la calle y el miedo. Y la agresión a Fede también, porque un cabezazo es una agresión grave, ¿no? Sí, sí, le lastimaron un poquito el labio, pero no fue mucho.